Venga Vamos a ver, yo ya Teóricamente creo que Estoy en la nave Y me voy ya, voy a hacer una misióncita Estoy en la nave, efectivamente Venga Como por cierto, como lo del diario A ver como lo llevo, porque las tareas Sistema HIDRA Vale, vamos a ir al sistema HIDRA a ver que nos encontramos Perfecto, gracias por decirme Lo increíble que soy ¿Dónde está el sistema HIDRA? ¿Qué es lo que nos encontramos? HIDRA ¿Qué es lo que nos encontramos? Aquí está, vale Perfecto, es un pescado de estos que evoluciona de locos Perdón 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 ¡Suscríbete! Ya tengo el pescado del corazón, tío. ¡Qué guapo! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? 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 Venga, vamos. ¿Por qué? 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 Vale, un segundo porque... Códice no. Vale. Viaja hasta el sistema Anteus, en el cúmulo de Hades. A ver qué hora es porque si no... Toma. A ver. Artemis, tal. Ahem. Ahem. No, no, no. Me he vuelto a perder, es que me he vuelto a perder, tío. Vamos, que tengo que buscar ahí. Me he vuelto a perder, es que me he vuelto a perder. 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 por el becón de distraído. Estos son los hombres de Admiral Cahoca. Necesitamos decirles lo que sucedió aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a decir, es esta Perdón 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 Los ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver que nada dicen mejor o por qué No me gusta una mierda esto, o sea No me gusta una mierda No me gusta una mierda No me gusta una mierda Venga ya, tío Da igual Venga ya, tío 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 Venga, tío Venga, tío Venga, tío Venga ya, tío Venga, tío Venga ya, tío Venga, tío Venga, tío Tío Venga ya, 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 tío ¡Suscríbete! 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 No me gusta ¡Suscríbete! 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 ¿Soy un jefe no? No es que sea un jefe, soy un jefazo All clear. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No es una opción. 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 No es una opción.